Otis, el huracán categoría 5 en Acapulco, Guerrero. Sus residentes luchan por volver a la normalidad. Las cicatrices por las muertes y las pérdidas materiales aún están abiertas. Con nuestros hermanos fallecidos, desaparecidos, a causa del huracán Otis, pedimos al señor tenga misericordia de ellos. Para quienes perdieron todo en sus casas, la ayuda fue insuficiente. Algunos solo recibieron un refrigerador o una cama, o una cocina, o simplemente artículos de limpieza, pero su residencia ha sido enorme, porque no se han dado por vencidos. Nos hemos buscado por todos lados, con ayuda de la Marina Naval, con los buzos, drones, ayuda de unos amigos. Nos encontramos con un hecho en verdadero. El expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió levantar el puerto en seis meses, pero eso no sucedió. En la primera línea, donde solía existir la actividad turística aún, están los edificios destruidos en lo que solían ser hoteles o departamentos. Según un censo de casi 20.000 habitaciones disponibles, antes de Otis, ahora solo hay 11.500. Pero también nos tocó el renacer de nuestra tierra. Ven cómo cada uno de ustedes se levantó sin importar las heridas, para poner en alto el nombre de Acapulco. Una de las playas que solía recibir a miles de turistas se convirtió en un cementerio de yates. Y en otra, la bandera monumental fue izada a media hasta, en símbolo de luto por los que perdieron la vida. ¡Gracias!